¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo José Aguayo. Pues realizando una investigación más, una investigación de campo, ahora en este lugar estamos investigando las consecuencias de este cambio climático. Créanme que lo que hemos descubierto, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos analizado, nos ha sorprendido y no tenemos la duda de que te va a interesar. Así es de que no te pierdas, no te pierdas estas investigaciones que próximamente estaremos publicando en mis redes sociales. Tu amigo y servidor, José Aguayo.